Este podcast llega gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómics. Los puedes ubicar en www.afe.pe El raro festín de los jurados electorales especiales. Sudaca, Perú. Buen periodismo. Empezó nuevamente la farra de los jurados electorales especiales llenando de tachas y exclusiones a diversas candidaturas para las elecciones municipales y regionales. Luego, muchas de ellas son desestimadas por el Jurado Nacional de Elecciones, pero ya es hora de acabar con esta rueda giratoria que da mucho que pensar. Si acaso estamos ante una trama de ignorancia de las normas por parte de los magistrados de los jurados electorales especiales, o, lo que sería terrible, ante una maquinaria extorsiva contra candidatos para que puedan salir airosos de sus tachas, es decir, corrupción monda y lironda. Hemos conocido recientemente el caso de Rafael López Aliaga, a quien se le ha excluido porque los anexos de la información solicitada entraron después de la hora establecida, sin tener en cuenta, primero, que no son el cuerpo principal de lo requerido, y, segundo, que los sistemas digitales de los jurados electorales especiales son generalmente una calamidad. A nivel distrital, lo que sucede con el candidato Francis Allison en Magdalena es de Ripley. Se le excluye porque no declaró un terreno perteneciente a una empresa en la que él es accionista. Lo curioso es que Allison sí declaró su porcentaje de acciones como parte de su patrimonio, es decir, no hay ninguna intención de ocultar nada, pero ya el listado de propiedades de dicha empresa escapa a su titularidad, como señalan claramente en las normas legales en el Perú. Sin importar ello, se le excluye. Lo mismo le va a suceder, suponemos, a candidatos como César Acuño en la Libertad, Carlos Canales en Miraflores, el ya mencionado Rafael López Aliaga y muchos candidatos con empresas. Es una barbaridad tan ostensible que es muy probable que el Jurado Nacional de Elecciones e Instancias Superior corrige el despropósito, pero no deja de llamar la atención que en todos los procesos electorales seamos testigos de este festín de tachas que ya llaman a legítima sospecha. La democracia no puede cercenar el derecho a la participación electoral por nimiedades burocráticas o erradas y caprichosas interpretaciones legales de magistrados que parecen estar actuando por otros intereses antes que velar por ese derecho superior a postular que debe primar sobre cualquier detalle menor como notoriamente vemos en los dos casos mencionados, los de López Aliaga para Lima y el de Allison para Magdalena. Este podcast llegó gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómex. Los puedes ubicar en www.afe.pe